Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, recién de almorzar con todos los chicos y esta alegría, primera medalla para la delegación. Exactamente, gallo querido, la primera medalla en lo que ha llevado en esta jornada en la pista de atletismo, casualmente para Henry Salguero, de la localidad de Campana, en categoría sub-14, en 4.000 metros llanos, de marcha atlética. Así que bueno, contento, ya que la primera medalla en el deporte convencional de atletismo. ¿Cómo fue la prueba? La prueba fue de menor a mayor, el solo hecho de que venía con una cargada de lo que era su músculo, de la pierna izquierda, si bien recuerdo. Y bueno, es una historia de contar muy anecdótica, digamos así, porque tuvimos que hacer en menos de 24 horas un trabajo ardo, junto al equipo médico de lo que tiene la Secretaría de Deporte, en el cual les agradezco un montón por haber hecho este inmenso trabajo, tanto al doctor de acá, López, como al quinesiólogo, ¿no? El quinesiólogo, recuerdo bien el nombre, pero realmente hizo un trabajo espectacular, que lo enderezó al niño para que pueda estar hoy haciendo lo que ha sido, ¿no? En esto lo que es, en la medalla de plata. ¿Es lo que llamaba a Henry? ¿Es lo que le dio un tirón? Exactamente, le dio un... Bueno, estuve a cargo yo de lo que ha sido todo lo que es el deporte, el marcha atlética, con los cinco chicos que vinieron a participar estos días atrás y estuvimos entrenando. Y los días que estuvimos, cuando ellos no tenían pruebas, estuvimos haciendo en la pista alternativa que tiene la pista de acá, ¿no? Estuvimos haciendo un trabajo de pasadas y en ese momento que terminamos el trabajo, de... Estábamos haciendo elongación y sintió ese tirón. Y de ahí, bueno, los nervios para uno que está a cargo. La verdad, ellos vienen haciendo un trabajo excelente junto a su papá, su entrenador José Luis, y que en estos momentos nos pase, y más que todo a mí, ¿no? Y yo estaba un poco medio triste, pero a la vez motivando para poder salir adelante. Se nos dieron los resultados, gracias a Dios, que si hubiera sido otro resultado, hubiera estado mucho más triste. Pero gracias a Dios salimos. ¿Cómo viene la actividad de lo que resta esta semana? Esta semana ya estamos ya en la mañana, se viene lo que es la etapa de jabalina, la etapa en la cual también van a estar la final de martillo, en la cual tenemos grandes chances en la categoría sub-14, con el chico de Catuna, Carrizo. Y bueno, seguramente ya para ir culminando el día sábado, las postas. También mañana tenemos la serie de 800, que esa va a ser tremenda. Y de ahí depende también, tanto en su categoría sub-14, como así también en su 17, para ver quién va a estar corriendo lo que son las finales de 800 el día sábado, que es por la mañana. Y ahí culminaríamos nosotros la jornada con las postas, ¿no? Que tenemos tanto en su 14 como en su 17. Así que bueno, seguramente ardo trabajo que tenemos con los profes acá, que estamos a cargo, con la profe Escudero, con el profe, también Alejandro Herrera, también con la profe Brito, de Chilecito, también con Mirko Oliveira, que estamos a cargo de la delegación. Y bueno, seguramente, cuidando a los chicos para que estos días que quedan, terminemos de la mejor manera, ¿no? Y pensar en otra medalla para la provincia. ¿Qué significa para usted, Juan, que no fue otro año más aquí en Mar del Plata, acompañando, en qué caso ahora, con el atletismo? Atletismo, sí. Siempre estoy, estaba en otras disciplinas también, pero esta vez me tocó estar al lado de los chicos de atletismo convencional y déjame agradecer a la confianza que nos dieron todos los profes que quedaron en La Rioja. Porque a ellos se les debo la confianza que depositaron en mí para estar junto a sus alumnos, ¿sí? Al profe de Los Sauce, al profe que es Burela, al profe Ortega de Olta. Y además aprovecho la oportunidad para saludar a uno de los grandes profesores como es de Catuna, Huguito Flores, al profe Escudero, que él estaba para venir, pero no pudo venir, ¿sí? Y bueno, y al profe Marco también, que quedó allá. Quiero agradecer a todos ellos por la confianza, ¿no? Que depositaron en uno para que pueda estar hoy con los chicos acá y estar organizado, con el cual estamos organizados, junto a Luciana Marco también, para que podamos estar a la altura de los chicos, ¿eh? Recordar que tenemos chicos de casi 12 años hasta 17 años y a cargo, y bueno, son muchos, casi son 70 los chicos que estamos, y bueno, esperemos que estos días que quedan, que hasta ahora es muy positivo, los chicos se están portando muy bien, y eso nos lleva a nosotros con la confianza misma, que ellos nos depositan a nosotros y nosotros a ellos. Bueno, no quiero pasar de alto, ¿no? Porque por acá lo tengo al quinesiólogo, Agustín. Agustín, sí, no me acordaba bien el nombre, pero todo lo que pasó hoy con los chicos, también con el chico que tuvo el percance de lo que ha sido los 2.000 metros, ya si mañana ese chico está recuperado para los 800, en el cual hizo un trabajo excelente este quinesiólogo, que es Facundo Vera, es un crack, y bueno, también recuperando a la chica de 800 metros, también Lucía Casa, así que bueno, el quinesiólogo, el grupo de médicos que están trabajando por nosotros, excelente. Gracias, gallico.